qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo rápido una actualización de el pasado vídeo en el cual tratamos de arreglar el mando de las luces de suzuki a x100 pues no quedó solucionado el problema la saqué el día siguiente después de la de la reparación volvieron a fallar se empezó a mover y me volví a quedar solo con los cuartos entonces vamos a tratar otra reparación ya estoy convencido de que voy a cambiar el mando completo es lo único que queda hacer pero en lo que lo compro y lo busco por todas las agencias suzuki porque no suele haber stock de ese tipo de piezas pues voy a tratar de repararlo otra vez para que quede ahora sí un poco pues más seguro y que pueda seguir circulando con luces pues bueno volvimos a cerrar todo y me encuentro con qué la palanquita selectora está todavía más quemada entonces creo que por ahí está el problema creo que esta palanquita fue la que ya dio lo que tenía que dar bien probamos cada uno de las tres niveles de iluminación y resulta que posiblemente el faro como tal de la luz normal digamos ya está fundido porque no enciende de ninguna manera entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unir permanentemente la alta con esta línea de debe ser de tierra y nos quedaremos pues todo el tiempo con la alta para poder circular normalmente bien amigos logramos solucionar el problema por un poco más más de tiempo supongo que o espero que esta reparación si dure un poco más por lo menos de aquí al fin de semana que pueda ponerme a buscar la pieza yo sé que no es la reparación más profesional ni la más pulcra ni lo más ortodoxo pero si en algún momento se ven en la necesidad de reparar sus luces y no tienen a la mano la pieza para recambio pues esta es una buena forma de hacerlo como sea muchas gracias por verme si les gustó el vídeo o no expresen lo abajo en los comentarios para el siguiente vídeo yo creo que vamos a ver cómo cambio completamente esa pieza obviamente no lo pienso dejar así más allá de un par de semanas igual si quieren ver eso les les sugiero que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces